Las bases magisteriales le exigen a la Presidenta de la República, Xiomara Castro, les escuchen sus planteamientos sobre el crédito unitario a estas reformas del imprema, hablando de un 3% por cada año, lo que les permitiría jubilarse al menos con un 60% a los 70.000 afiliados al imprema. Manifestado siempre, queremos, en ningún momento estamos pidiendo derogación de ley, estamos queriendo que se mejoren los beneficios para cada uno de nosotros, para los 70.000 afiliados al sistema de educación. Ahí la primera petición es que el porcentaje unitario sea de 3 por cada año, 3% de cada año, donde usted tenga claro y escrito, si dice trabajo 20 años, ya usted sabe que va con 60%, trabaja 30 años, está clarito que se va con un 90%, no necesita fórmulas escondidas, que son las que dicen que traen a valor actual en este momento, pero no las dan a conocer. Lógicamente lo tienen parametrizado para que cuando hagan la consulta, siempre las hacen a personas mayores de 35 años de trabajo, entonces lógicamente sale el volumen de cálculo, es mayor que el compañero de 20 y el compañero de 30. Las bases están claras que la mayor lucha la enfrentan con la dirigencia magisterial. Observando nosotros, es que ni siquiera estamos peleando con el gobierno en sí, sino que estamos peleando con nuestros propios dirigentes magisteriales, ellos son los que andan vendiendo la idea de que esa reforma es la panacea, es lo mejor que nos pueden dar. Y el magisterio ya despertó, yo creo que ya el momento de socialización y llamar la atención, ya está llegando a su etapa culminante y ya tenemos que acercarnos para que escuchen nuestras propuestas. Lógicamente eso se va a dar si hay intenciones de mejorar o de dialogar de parte de la dirigencia magisterial y de parte de los funcionarios de IMPREMA. Hasta ahora la lucha se ha mantenido en las calles de las bases magisteriales, pero estas medidas de presión aumentarán la otra semana, anunciaron. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión, en la 107.5, soy Karen Sauceda.